As, y seguimos, seguimos Para la familia Soljano, para Flor González Soljano Y su engreída Andrea, siempre por el barrio San Pedro de Chau As, 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 as Y suena el instrumento ancestral, la guajla El cachito como dice Y muchas gracias a todos los que nos siguen en el Facebook Ya vienen los saludos, muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales Así vamos, claro nos llega Saludos al Facebook Juan Carlos Carajal de Alarza, desde el destacamento aéreo de TAC Nación Tres amores Tres amores Estuve en mi vida Pero a ninguno yo no he querido Paisanito En ese arrastrado carnaval Ellos también no me han querido ¡Ay, qué dolor que siento! En ese arrastrado carnaval Ellos también no me han querido ¡Ay, qué dolor que siento! En ese arrastrado carnaval ¡Qué lindo, qué lindo! Pero yo no tuve tres, yo tuve diez Vamos Luis Fabián Rosales y esposa ¿Qué lo dirá Alicia Tabra, mi familia? Así lo baila Franklin Rosales Y para Soledad Suárez Al estilo de Tres Amores Suena Tres amores, tuve y mi vida Pero a ninguno yo no he querido Un paisanito En ese arrastrado carnaval Lo dice Tres amores, tuve y mi vida Pero a ninguno yo no he querido Un paisanito En ese arrastrado carnaval ¡Con fuerza, con fuerza! Ellos también no me han querido ¡Ay, qué dolor que siento! En ese arrastrado carnaval Ellos también no me han querido ¡Ay, qué dolor que siento! En ese arrastrado carnaval Vamos a la serie de Iba Damián La promesa del Valle de Llanamarca La orquesta carnavalera ¡Ay, corazón, corazón, corazón! ¡Ay, corazón, corazón! ¡Cómo vas, Aines, Malma y familia! ¡Salud, salud, Jorge Torres y familia! Ay corazón, corazón, que mala suerte has tenido Hasta batallama el carnaval Ay corazón, corazón, que mala suerte has tenido Hasta batallama el carnaval Ay corazón, otra vez mala suerte en el amor Vamos, Juan Flores y familia Para Yosele Guinga Flores Cortunamarca, siempre el barrio centro Carnaval con Chano Ahí está, seguimos, seguimos Todos maestros de la orquesta